Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo al canal y al siguiente capítulo de Final Fantasy 7 Hoy seguimos con la crianza de chocobos, vamos a continuar, vamos a intentar crear esta vez el chocobo negro Ya tenemos por fin, como ya sabéis, el azul, si no me equivoco, que es el que creamos Y el verde El verde no llega a mostrarlo, como lo sacamos, pero como veis aquí está, chicos, vale, el proceso es fácil Ya os dije que, bueno, el azul y el verde se sacan de la misma manera, con un poco de suerte, pues apareando estos dos Que ya visteis el método en el capítulo anterior, como se evolucionan, como se alimentan, como se suben de nivel, vale En gold saucer, pues al aparearlo sale el chocobo azul o chocobo verde Pero si repetís otra vez lo mismo, después de sacar el azul o el verde, pues puede ser que salga otra vez el chocobo que os falte Chicos, si es el verde, pues el verde Si es el azul, pues el azul, vale, ya tendréis los dos Vale, así que, fijaros en el sexo, eso sí, los dos tienen que ser de sexo opuesto, macho y hembra Vale, así que, cuando lo tengáis listo, bueno, pues vamos a seguir exactamente igual Vamos a alimentarlos, aunque no sé si teníamos verduras Que va a ser que no Bueno, vamos a ver, pero esta vez Vamos a alimentarlos de una forma diferente Vamos a doparlos un poco más, vamos a darle más verduras Para que, bueno, alcancen más estadísticas El proceso este va a ser exactamente igual, vale, que el que hicimos en el último capítulo Así que cogéis la base de lo que hicimos en el anterior episodio y lo repetís aquí con estos dos Con el chocobo verde y el azul, vale, así que Vamos a ver, vamos a intentar sacar ahora Más verduras Vamos a ver Vamos a ver, necesitamos estas dos, silkies Que son las que teníamos antes Y ya estás, reagan Vamos a comprar dos, por ejemplo, vale Y ahora las duplicamos, como hicimos en el último episodio Más que nada para no gastar pasta, como ya sabéis, de forma gratuita y por la cara Pues la duplicamos Vamos a ver Vamos a ver, ¿quién tenía elemento W? Que no me acuerdo Ah, ninguno Ah, que bien, así vamos a duplicar los objetos por los cojones Elemento W, vale Bueno, pues venga Allá vamos Ya os dije, por otra parte, si no me equivoco, bueno, lo que se puede conseguir con los chocobos, ¿no? Especiales, por así decirlo, con los chocobos de colores Con el chocobo azul, por ejemplo, podemos llegar a la cueva donde ya estuvimos Donde sacamos la materia acuadiomagia ¿Os acordáis? Pues Con el chocobo este, el azul Se puede llegar, ¿vale? No sé si con el verde se puede llegar ya a esa misma cueva Pero, si no me equivoco, creo que sí Que se puede llegar, ¿vale? Pero, en fin Ahora con estos dos chocobos que nos quedan El negro y el dorado, pues podemos llegar a A más, más materias Vamos a ver la verdura que gana aquí Venga Al tajo Vale Vale Muy bien Vamos a hacer puñetas Lo tenemos Un límite Siguiente más Para Zip Oh my god Dragón, no sé cuánto nos quedan A ver, creo que decir ¿Qué te quedan? Joder, bastante límites, tío Hostia puta Dos más Bueno Vale, poco a poco van creciendo Chicos, al decir verdad No tenemos ninguno todavía a nivel 4 Bueno, sí El de Iris Pero Iris ya sabéis que ni pincha ni corta ahora Está descansando en paz Desde hace muchos capítulos Atrás, ¿no? Pero en fin Vuelta al rancho otra vez Está siendo ya una tarea un poco Un poco aburrida, ¿verdad chicos? Así es que básicamente esto es más que eso Paciencia Paciencia y más paciencia Porque el método, la práctica y tal Como es No es que sea difícil Bueno, hacerlo, ¿no? Simplemente pues con paciencia Todo se hace Así que Bueno, pues sigamos Alimentamos Esta vez vamos a darle los dos tipos A cada chocobo Los dos tipos de verduras estos Y lo finiquitamos Vale ¿Cuántas te doy? Pues te voy a dar Pues todas las que pueda, tío Te voy a A ti borrar Vamos, a ver si te crece el pico El pico, las orejas, las patas y todo Venga Ala, ahí lo llevas Come, chocobito O chocobita, en este caso Que eres hembra ¡Suscríbete al canal! Vale Super velocidad Con este tipo de verdura como veis solamente se aumenta este atributo, ¿no? La velocidad del chocobo Con las silkies se mejoran 3 Que son super magia, super inteligencia Y super resistencia, si no me equivoco Pero con las que le hemos ofrecido, pues como veis solamente es uno, ¿no? La velocidad Así que vamos a darle Las silkies al mismo chocobo Venga Lo potenciamos aquí hasta que no pueda más Hasta que reviente Hasta que se ponga gorda Vamos, tienes que crecer Chocobita Si no, que me mueres por el camino Chocobita ¿Qué? ¿Ninguna mejora? ¿Por qué, tío? ¿Ninguna mejora? Venga, ya Pues es que te llena rápido, me cago en todo, tío No vales para nada Hostia, pues hemos gastado ahí Esas aperturas a los gilipollas, tío Bueno, no pasa nada Vamos a alimentar a este ahora, chicos Voy a cortar, ¿vale? Porque no me hace otra vez lo mismo Para que os aburráis viendo aquí como atiborrar a los chocobos Pues hago un corte y ya está, chicos Así que hasta ahora Bueno, pues tras completar toda esta misión absurda de alimentar chocobos Estamos aquí una vez más, chicos, en Gold Saucer Las siguientes misiones, como hicimos antes Pues sube de nivel a los dos chocobos, ¿vale? En mi caso ya están subidos los dos, ¿vale? A nivel A Es decir, he competido con los dos seis veces En las carreras, ¿vale? Con el chocobo verde y el azul Así que ahora, en mi caso, pues están los dos en el nivela, ¿vale? Que es lo que hace falta ahora para, bueno, hacer el siguiente paso No lo he grabado, evidentemente, porque ya ha sido un coñazo, ¿no? He saltado este proceso tan asqueroso y tan... Y tan ruin Que a todos, pues, nos aburre Pero bueno Vamos ahora A intentar aparearlos Este capítulo va a ser cortito, como veis No va a ser tan largo como el anterior, pero... En fin A ver Ahora que me fijo Vamos a ver Si tenemos la vista un poco avispada Vemos que aquí arriba hay alguien Escondido Que no se ve aparentemente, pero... Bueno, pues... Si echamos un ojo Vemos que hay un tipo que nos dice algo Que nos vende GP Cada GP son mil guiles, cien guiles Con lo cual Bueno, ya os dije que en Call of Duty Se pueden comprar GP No sé si os acordáis Pero hasta que no lleguemos al disco 3 Pues no se podía, ¿no? Así que, evidentemente, ya estamos aquí Y como veis, ha aparecido, chicos Vale, así que Ahora simplemente, pues, ya sabéis Esto es cuestión de ofrecerle Diez mil guiles Que es el máximo Que podemos sacar Cien GP, vale Dicho de otra forma, pues Para agenciarnos con todo esto El tipo desaparece No sé dónde coño se mete, sinceramente No sé si es que hay Habrá un tipo de agujero o algo O se lo come la tierra O vete a saber, ¿no? Pero, en fin El tipo de tierra aparece, ¿vale? No os preocupéis Porque aunque veáis que se vaya Si entráis y salís todo el rato Llega un momento que sale otra vez, chicos ¿Vale? Y así de forma limitada Pues puedes comprar el GP A cambio de guiles Mira, ahí ha salido otra vez Me cago en la puta A ver Tu endecidio al demonio Lo que coño quiera que seas Aparece Bueno, no aparece Da igual Mira, ahí está otra vez Vale, vale, vale Bien, bien Pues a por ti que voy Esta vez no te me escapas Esta vez no te me escapas Almacántaro Venga Otros 100 GP Por el morro Y así constantemente Chicos Cada 2x3 Vale Así que, bueno Pues Cuando os atiburráis Este GP Con el tipo este Pues si queréis Gastarlos en El minijuegos No sé Por ejemplo En En las batallas De Gol Sauter Pues ya sabéis Los compráis Y los gastáis Vale, así que Eso sí No se Os olvide Que si salís de Gol Sauter Es decir Como estamos haciendo ahora Pues los GP Se pierden, vale Se pierden Por el bolsillo de Cloth Por el camino Se caen Vaya Por decirlo de modo más técnico ¿No? Va, porque no No se guardan Chicos, vale Todos los que consigáis Pues O los gastáis en Gol Sauter Antes de salir O están por saco Y los perdéis Así que allá vosotros En mi caso Bueno, he gastado 20.000 guiles A los gilipollas Soy un poco así de guay Ya lo sé Pero En fin Simplemente era para mostrarlo ¿Vale? Al fin de cuentas 20.000 guiles Bueno, ahora se pueden conseguir De la forma más fácil ¿No? Pero bueno Vamos al corral Una vez más Y antes de entrar Como ya hicimos antes Guardamos Que es importante Este paso puede ser Que nos salga La primera Y a ver qué pasa A ver si suerte sale el negro Vamos a ver El chocomo negro Vamos a ver Guardamos Quinto parado Cloth No te muevas de ahí Sin guardar antes Chiquillo Vale, perfecto Equilicua Guardado queda Pues venga Entramos Y a ver qué pasa Chicos A rezar Para que salga el chocomo negro Si no Pues a reiniciar Toca Vamos a ver El tipo de nuez Que hay que utilizar Es la misma Que bueno Hicimos con el chocomo verde Y azul Vale La nuez algarrobo Ya sabéis como conseguirla ¿No? Así que Me mostré en el último episodio Y el tipo este Que parece un dragón Pues Se la robáis Así que Allá vamos Ah vale Algo falla Ya sé que es Hace falta un establo Hace falta un establo Pues venga Alquilar establos Esto parece La puta granja De pinipón Tío Joder No tienes bastante Vaya hombre Joder tío Una rebajita Algo Soy cliente De dip Hostia puta Te he comprado Cuatro establos antes Y ahora no me quieres Hacer una rebaja Mardito Pues a ver Qué hacemos Bueno Espérate Vender Vamos a ver Vamos a ver A ver Qué podemos sacar Del inventario Vamos a ver Algún tipo de armadura Que esté repetida Algún tipo de arma Accesorio Beta Sientra Nada Están poco tío Muy poco Manillo fuerte Nada Venga tío No me puedo creer Que no tengamos nada Para vender tío Joder Con todos los que hay En el inventario Me cago Todo en un nadario Venga Ahí subiendo Ya está Vale Suficiente Venga Hay que ver Lo que hay que hacer Para coger un puto Establo Tío Hay que joder Lo que hay que hacer Con el tipo este Venga Toma tu pasta Damele esta blanda Cojones Pero como que no Venga ya Ojalá se te une al negocio Fíjate lo que te digo Más vacío A ver Toma tu puñetero dinero Calentito Calentito Recién sacado Venga Ahora Si tu nieto ya lo se Es el que le he vendido Las cosas tío Es el que le he hecho El El trapis Dale A ver Pues venga Apareamos No debes aparear A los que acaban de aparearse O acaban de nacer Anda Más problemas tío Tan difícil Desaparear un chocobo Ahora Hostia puta Para que salga El siguiente Bueno 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 Pues Me da ni que ver Que combatir Unas cuantas veces chicos Con lo cual Bueno pues Voy a cortar Vale Voy a combatir Un par de veces Voy a volver A ver si puedo ya Aparear a estos dos tipos Amigos tan plumíferos Tan cabrones A ver si sale negro Chicos Así que Otro corte Y hasta ahora Venga Ahora si podemos Muy bien Cojonudo Pues venga A procrear Se ha dicho A ver Tipo de nuez La que me de la gana Por ejemplo Esta A ver Resultado que tenemos Chocobo negro O chocobo mierda Negro o mierda O cutre Que sale Vale Chocobo negro Muy bien Cojonudo Vale Macho Aquí no importa El sexo que os aparezca Chicos Si es macho O hembra Pues está igual Así que Vale Misión cumplida Ya tenemos Al chocobo más Vamos a poner El negro Y no te discrimino Precisamente porque Esa es negro Pero en fin Voy a ponerte el nombre Simplemente para Reconocerte Negro A ver Este Vale Genial Muy bien Mola ¿Verdad? Todo esto Ya tenemos A tres clases De colores Chicos Nos falta el último Que es el dorado Vale Lo conseguiremos Seguramente En el siguiente capítulo Pero Antes Vamos a hacer Una tarea Ya que tenemos A este chocobo Tan entrañable Y tan maravilloso Vamos a Montarlo Vamos a hacer Que Klaus Se monte Encima del negro Vale A ver Hostia puta Tío Que color Más Más intensivo ¿Verdad? Joder Muy intenso Muy intenso Tío Un negro Muy intenso Bueno Que Característica Tiene este chocobo Pues como veis Bueno Tiene la misma Que el chocobo verde Azul Los dos juntos Vale Puede surcar Aguas poco profundas Y a su vez Pues puede como veis Escalar montañas Vale Con esto Con esto podemos llegar Ahora a cuevas Bastante más Interesantes Como la que hemos estado Antes Si no me equivoco Pero A ver Para hacerlo más rápido Espérate Vamos a coger Al barco volador Hostia Espérate Sin pasar por ahí Por favor Tiene que luchar Contra la serpiente Bueno A ver Por aquí cerca Viene la gruta Bueno Cerca no Espérate Está un poco más lejos Está por aquí Gol Gol Sauter Aquí está A ver si puede atravesar Esto el chocobo No sé si lo puede atravesar Si va a ser que si Vale Perfecto Como veis puede pasar Hasta esta Esta cueva Chicos Este agujero tan raro Vale Así que Nos bajamos Y entramos Esto lleva a conseguir Una materia Específica Que solamente se puede sacar aquí Que es La materia PG Si no me equivoco No tiene mucho sentido Realmente una materia Una como otra Pero en fin Vais a ver que Lo que nos hace esta materia Es que nos intercambia Los valores de vida Y PM Es decir El valor actual de PM Lo pasa a PG Y el valor de PG Lo pasa a BM Ahí veis No hay mucho que explicar ¿Verdad? Bueno ¿Cuánto requiere? 80.000 Para maestro Para duplicarla Lo veo absurdo Sinceramente Duplicar a esta materia Pero bueno Lo dejamos como está Muy bien Pues venga A las afueras otra vez Muy bien Bueno Pues siguiente cueva Vamos a llegar Esta vez A la cueva Que está justamente Al este de Gutai Que con el chocobo negro También se puede llegar ¿Vale? Para sacar Bueno esta vez Una materia bastante útil La materia gesticular Y está justamente aquí además A la vuelta Fijaros Esta es Pero ahora Hay un dilema Porque a ver como demonios Aparcamos aquí El barco este Hay que buscar zona verde Vamos a ver Zona verde Zona verde Aquí ¿Se puede Aparcar? A ver No, no se puede No da margen Tío Vamos a ver Bueno aquí mismo Venga Hay más espacio Aquí si se puede Perfecto Pues venga Con el chocobo Llegamos hasta allí Hasta esta isla Está un poco mal hecho ¿No? Porque el chocobo escala Bueno Escala paredes Rectas ¿No? Es imposible Tío Que el chocobo Pueda escalar Estas paredes ¿No? De tal forma Es increíble Tío Pero bueno A ver Que me he perdido A ver Choco ¿Dónde estaba la cueva? Explícame Por favor O tú Close Saca el plano Tío Del mapa este ¿Dónde está? Aquí Vale, vale, vale Te pillé Venga Adentro No te muevas Chocobito Conseguida vengo Vale Como brilla ¿Verdad? Materia gesticular Perfecto Bueno Esta materia Va a dar mucho que hablar Porque Bueno Podemos liarla Parda En el sentido Bueno En el buen sentido ¿No? En el sentido De que bueno Podemos repetir Todas las acciones Que Un personaje Haga En el mismo turno Efecto límites Es decir Los límites No valen Porque evidentemente Bueno pues Es absurdo ¿Vale? Lo que si por ejemplo Funciona es Repetir el límite Del mismo personaje ¿Vale? Equipando esta materia Por ejemplo Podemos Bueno Repetir un límite Con el mismo personaje Todas las veces Que queramos ¿No? Vale Cualquier límite Cualquier invocación Cualquier magia En fin Cualquier acción Cualquier objeto Que utilicemos Cualquier comando En fin Todo lo que sea ¿Vale? Sin gastar PM Eso si Es lo bueno Imaginaros Lo que podemos hacer Con por ejemplo Si combinamos Vamos a ver Cuadrimagia Espera Perdón A ver Vale Con Vincent Venga Vamos a combinar Cuadrimagia Con Una invocación potente Como por ejemplo Vamos Cero Vale Pues si le metemos a Vincent Gesticular A partir de entonces Vincent Bueno Podrá usar Como ya sabéis Cuatro veces Esta invocación En el primer turno Pero en el siguiente Podemos repetir La operación Sin gastar PM Utilizando este comando Vale Gesticular Bestial ¿Verdad? Esta invocación Esta materia Es buenísima Se pueden aprovechar Bastante Pero bastante Sus efectos En combates Bastante difíciles Que bueno Hacen que el combate Sea algo más fácil Especialmente Contra las armas Armas rubí Y esmeralda Ya sabéis Pero bueno Muy bien Pues ya no hay nada más Que hacer Chicos En este capítulo Vale Nos queda Encontrar La última cueva Todas Que ya es accesible Solamente con el chocobo dorado El cual crearemos En el siguiente capítulo Capítulo 67 Si no me equivoco Así que Bueno Espero que os haya gustado Espero que sepáis Cómo crear el chocobo este Tan espléndido Tan reluciente Tan molón Tan sexy En fin Vamos a buscar el barco Espérate ¿Dónde estás? A ver ¿Dónde coño te he dejado aparcado, tío? Aquí estás Vale Pues venga Vamos a guardar Y fin del capítulo Chicos Espero como siempre Que os esté gustando toda la serie Ya prácticamente nos queda poco Para acabarla Vale Un par de cosillas más Llegamos a la parte final La completamos Vemos todas las secuencias Las emocionantes secuencias finales Y ya pues La serie está acabada Chicos No sé cuántos capítulos Le quedarán Pero en fin Pocos vale Así que un saludo para todos Gracias a los que me seguís Chicos y chicas Y hasta la próxima Chicos y chicas Gracias.